¡Aúpa Razers! Hoy toca Review. Review eléctrica. El mercado de las mountain bikes eléctricas está en plena ebullición, con todas las marcas buscando innovar, diferenciarse, sobre todo segmentar su producto, ya que estamos en una segunda fase de lo que sería la incorporación de las bicicletas eléctricas al mundo de la bicicleta tradicional. Hace apenas unos años, como consumidores, cuando íbamos a una tienda y preguntábamos por una mountain bike eléctrica, las opciones eran muy pocas. Diferentes marcas, pero la mayoría de ellas montaban grandes recorridos, baterías cada vez más grandes. ¿Por qué? Pues porque cuanto más azúcar, más dulce y al final lo que queríamos era una bicicleta, digamos, 100% eléctrica, con todos sus pros y todos sus contras. Recientemente un puñado de marcas ha intentado desmarcarse de toda esta filosofía, sacando al mercado modelos que lo que buscan es todo lo contrario, precisamente hacer que la bicicleta eléctrica de doble suspensión de montaña se parezca lo máximo posible en el manejo a una bicicleta tradicional, teniendo como objetivo reducir el peso al máximo. Para conseguirlo lo que han hecho ha sido montar motores más pequeños que nos dan menos empuje, menos asistencia y a su vez también montar baterías más pequeñas con menos capacidad. Sin embargo Berria ha buscado una solución intermedia, intentar reducir al máximo el peso del conjunto de la bicicleta, pero montar un motor con una potencia descomunal. ¡Suscríbete al final! Vamos a empezar este uno por uno de los componentes por el cuadro En Berri han conseguido que tanto el triángulo delantero como el trasero como la bieleta sean 100% de carbono Reduciendo así hasta un kilo de peso respecto a una hipotética versión de aluminio En cuanto a amortiguaciones, esta versión que me han dejado a mi de 120mm de recorrido tanto delante como detrás Llevamos un RockShox Deluxe y una RockShox 35mm con barras de 35mm de diámetro La cual le da un extra de rigidez a una bicicleta que realmente lo requiere al tener un peso más elevado que una tradicional Hay que tener en cuenta que ni la horquilla ni el amortiguador trasero llevan el bloqueo remoto en el manillar Y os tengo que decir también que no lo he echado de menos De hecho el amortiguador trasero lo he llevado siempre siempre abierto sin ningún tipo de problemas ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque tiene un sistema de Horsling que lo podéis ver aquí En donde conseguimos que la efectividad del pedaleo sea más buena Y por otro lado en la bajada la frenada se independice mucho más de la función del amortiguador trasero Así que en este sentido ya os digo que no molesta para nada no llevar control remoto de las amortiguaciones en el manillar El motor un Polini MX de los nuevos que os contaré más adelante en profundidad Las bielas FSA a nivel de frenos son unos Ram Guide de 4 pistones con disco de 180mm detrás y 200mm delante Lo primero que sorprende cuando te subes encima de la bici es la posición Racing 100% La potencia invertida, la geometría, las suspensiones cortas Sabéis, la típica sensación de montarte en una bicicleta eléctrica de las que hemos tenido hasta ahora en el mercado Los últimos años 150-160 de recorrido delante y parece que va a ser una Harley Davidson Con los brazos completamente hacia arriba Aquí se está replicando exactamente la misma sensación que tuve por ejemplo con la Mako tradicional Que salió al mercado hace poco Las ruedas unas Fulcrum y Metal de aluminio Que os tengo que decir que se han comportado muy bien, muy rígidas No he echado para nada en falta unas ruedas de carbono De hecho la bicicleta no las pide Tija telescópica de serie Y aquí uno de los puntos característicos de esta bici La potencia con la angulación negativa Y el manillar también en aluminio Importante mencionar los neumáticos que vienen de serie Vitoria Garro y Vitoria Barzo detrás Ambos en 2.6 de ancho Y os tengo que decir que son unos muy 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 buenos neumáticos Para nada los típicos que vienen de serie Que tienes que cambiar nada más llegar a casa cuando has comprado la bicicleta Estos les vais a sacar mucho pero que mucho provecho Ojo, trianera técnica Muy molona Con mucho flow Y este es el terreno al que más cómoda se siente la Mako Hybrid Metría de rally Bicicleta fácil de mover de izquierda a derecha Fácil de meter los obstáculos Donde metes el ojo, metes la rueda Y la de atrás ya con todo el peso del motor y demás Ya se acaba de colocar Ahí va A nivel de suspensiones La verdad yo no he hecho de menos ningún milímetro de recorrido 120 voy perfectamente Porque respecto a una bicicleta tradicional de 100 milímetros Pues ya tengo un extra Y el peso que puede quedar El peso extra puede quedar contrarrestado por esos 2 centímetros de más Así que sin ningún problema La fija telescópica en estos lares hace imprescindible Ya viene montada de serie Como no Así que Genial Así que tenemos un motor muy potente Un cuadro muy ligero Pero no todo acaba aquí Además la gente de Berria Que tiene un ADN muy de competición Ha querido que en específico Este modelo de 120 milímetros de recorrido Delante y detrás Sea un pura sangre XC Y esto es algo que diferencia Esta bicicleta por completo De todas las otras que he probado hasta ahora A nivel de eléctricas Ruta acabada Momento perfecto para ver qué tal la autonomía Fijaros Dos horas de ruta Tiempo en movimiento Y hemos hecho casi casi 35 kilómetros Con mis seguramente 75 kilos ahora entre el peso de mi cuerpo Equipamiento, casco, zapatillas, mochila y todo eso He gastado como podéis ver Un poco menos de la mitad Porque son cinco rayas Y aquí podéis ver que quedan dos rayas enteras Y un pelín de la tercera Yendo la mayoría del tiempo En segundo modo de asistencia Que para que os hagáis una idea Segundo modo de asistencia Es en el que yo siento Que la bicicleta me da más De lo que yo necesito aportarle A nivel de fuerza Con una sola raya de asistencia Digamos que neutraliza el peso extra de la bicicleta Es como si fuese una bicicleta normal Cierto que en algunos momentos Le he metido tres puntos de asistencia En algunas subidas interesantes Le he metido full gas Pero la verdad es que Si hacemos un cálculo rápido Perfectamente podría haber hecho Como tres horas y media Y unos 60 kilómetros de ruta Al ritmo, a la intensidad Y con los desniveles Que he estado haciendo en esta ruta Mira, mil metros de desnivel Justo A nivel de datos técnicos De todo lo que es el ecosistema eléctrico Hay que tener en cuenta Que esta bicicleta monta una batería de 500 Como os he dicho Berria lo que busca desde el principio Es que el conjunto sea lo más ligero posible Y creo que aciertan Porque realmente montar esta geometría Por una 750, una 800 Mucho más pesada Le quitaría todo ese carácter pura sangre Que tiene la bicicleta Por otro lado Va montada con el motor Polini De nueva generación El MX Que a diferencia del motor anterior Que tenía 70 newtons Este tiene 90 Para el recuerdo Que dará la cara de mi hermano Cuando probó por primera vez El máximo de asistencia En su vida con esta bici Personalmente he probado varias bicicletas Con motores Shimano Bosch Fazua Creo que me dejo alguno en el tintero Pero os tengo que decir honestamente Que este Polini MX Es con muchísima diferencia El más potente De todos los que he probado Tres cosas que no me han gustado De esta bicicleta La posición de los botones de asistencia En el manillar Ya que están en una posición elevada Y lateral Y te obliga a quitar el pulgar De la posición de agarre Del manillar Esto hace que prácticamente No puedas cambiar el modo de asistencia Mientras estás en una zona técnica Desde mi punto de vista Los frenes Run Guide No están a la altura Del global de la bicicleta Ya que en utilizaciones prolongadas En bajadas muy técnicas Al final Acaban no teniendo el mismo tacto Ni capacidad de frenada Que teníamos al principio Por último El motor tiene tanta potencia Que cuando estás en el quinto modo de asistencia El más potente de todos El que normalmente menos he utilizado también Porque es excesivamente potente He encontrado que al cambiar de marcha La transmisión de la fuerza A la cadena Y por lo tanto al cassette Se siente como muy brusca Hay como un salto Como un pan Muy potente Tres cosas que me han encantado De esta bicicleta La primera de todas Es que el motor Completamente apagado No genera ningún tipo de resistencia Al pedaleo Es exactamente igual Que una bicicleta tradicional La decoración del cuadro Es 100% personalizable Y esto es algo Que hoy en día Ofrecen muy pocas marcas Dentro del segmento De mountain bikes eléctricas Por encima de todo Lo que más me ha gustado Con diferencia Ha sido esa combinación De ligereza Motor ultra potente Y geometría de cross country Está claro Que es una bicicleta Que puede ser utilizada Por cualquier aficionado Al MTB Pero muy especialmente La van a saber apreciar Aquellos que tienen un pasado En las bicicletas tradicionales De competición Con geometrías Muy rascas Si lo que buscas Es una bicicleta Que tenga asistencia Al pedaleo Sin renunciar Esa sensación de llevar La cintura escapular Muy baja De engancharte al suelo De realmente poder Mover la bicicleta Con agilidad Probablemente Esta Berri Amaco Hybrid Es una muy buena opción A tener en cuenta Para ti Como siempre Pediros un like muy grande Para este vídeo Y por favor Dejad en comentarios Todos aquellos Que tengáis esta misma marca Este mismo modelo Vuestro pequeño review Para que muchas otras personas Lo puedan leer Sed muy felices Y nos vemos En los próximos vídeos Chao, chao